Por las tantas voces que callaron, otras cantaron a coro, rock and roll. Mientras miles volteaban al paso del vagón de la muerte, los héroes corrieron a su encuentro, llevando el mismo ritmo al compás del tiempo, como si fuera un reto. Sus nombres flotan en el aire, espíritus de un sueño que sí fue. Un canto de lucha y de esperanzas salía de sus voces. Guitarras estridentes llevaron su mensaje al mundo, irreverentes. Son seres inmortales en nuestro propio Olimpo, heraldos del futuro, arcángeles de hoy. Sus nombres se repiten como una letanía. Serán leyenda o viven todavía. Y para despertarnos del sueño milenario, el fantasma de un niño nos lleva de la mano en esta galería de dioses y de mitos, contándonos la historia de los héroes caídos, cantando rock and roll. Los héroes caídos en el rock and roll, fueron las sombras de esta inspiración, la energía que entre ellos se creó, dieron al mundo una nueva afición. Una nueva afición. El poder que de ellos heredamos nos hace luchar hasta el final. ¡Sus mensajes no se pueden olvidar! Pon la frente en alto si los oyes lograr. ¡Si los oyes lograr! ¡Sus mensajes no se pueden olvidar! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!